El copago sanitario, como ustedes saben, entrará en vigor el próximo domingo, 1 de julio, como dice el decreto ley, el real decreto ley que impusieron desde el Gobierno de España. Le pedimos a José Antonio Monago y a los responsables de la Junta de Extremadura que expliquen, no que nos expliquen al PSOE, que expliquen a los ciudadanos que van a tener que pagar por sus medicamentos cómo lo van a hacer. Sobre todo a los ciudadanos que por primera vez van a pagar sus medicamentos y antes no tenían que hacerlo, que son quienes más nos preocupan al PSOE, que son los pensionistas de esta región, que de los 210.000 que hay, muchos de ellos son de pensiones mínimas. No sabemos cómo van a hacerlo desde la Junta de Extremadura, tampoco lo saben los farmacéuticos, pero sobre todo no lo saben los usuarios cómo van a tener que hacer para que les devuelvan ese dinero que les pertenece y cuando pasen ese límite que establece en función de la renta el decreto de copago sanitario. Mecanismos hay y esos mecanismos son la verdadera herencia que los socialistas quedamos en Extremadura, poniendo en marcha un sistema de receta electrónica, como pusimos con Guillermo Fernández Vara, y poniendo en marcha un sistema de tarjetas sanitarias con chip que pusimos con Guillermo Fernández Vara y que no todas las comunidades autónomas hoy disponen de ellas. Esa es la verdadera herencia de los socialistas. Por lo tanto, mecanismos tienen para hacerlo. Y lo que les pedimos es no que nos lo expliquen al PSOE, que también, sino que se lo expliquen a los farmacéuticos y que se lo expliquen, sobre todo, a los usuarios y que se lo expliquen a los pensionistas, que son quienes más visitan la farmacia por necesidad.